Para el pueblo nos viene bien todo esto, porque hace tiempo que estamos padeciendo de este líquido de alimento. Y bueno, vamos a tratar para el verano, ojalá que tengamos el agua, precisamente, porque el verano que se padece más acá. Todos trabajamos, tenemos agua, pero es de propósito mismo que cada uno hace. Y bueno, también lo único que volvería a pedir yo al alcalde es si para el próximo nos ayuda también con el desagüe. Agradecido por el señor alcalde que ha venido, ¿no? Y no se está dejando la obra. Y ya están iniciando, pues, el estanque, el desarrollo de este estanque de agua. Y ahí estamos más agradecidos. Sí, muy bien, porque anteriormente no podía subir ni bajar este carro, pero ahorita creo que sí. Sí, ya puede caminar. Y es un gran beneficio para todos nosotros, inclusive para el sector de Montegato y Ungará, y muchos alrededores. Está haciendo buenas obras. Una obra que beneficiará a todo el pueblo de acá, Santa María, Montegato y Ungará. Porque ya acortaría también la distancia porque en vez de dar vuelta por elcalde de San Vicente, Imperial, caramba, ya corta distancia por acá. Muy bien. Para que, este, es un, como digo, un avance para este pueblo, porque estaba olvidado. No, nada, no, no venía hasta ahorita, ni el desao, ni nada, y veo que están haciendo algo, el alcalde está haciendo algo. Estamos contentos, pues, con el agua que ya, tiempo no hemos tenido y ahora ya tenemos, y gracias al alcalde. Así como dice la vecina, el pueblo estaba olvidado. Y que siga haciendo más obras, pues, el alcalde. Uff, me siento muy contento como, como ahora acá en el centro poblado. Si bien es cierto, yo soy el agente municipal acá, este, dice, nosotros como autoridad de, de la municipalidad, nosotros en el cargo pasamos, pero la sobra queda. Me siento muy contento con lo que se está realizando acá en mi centro poblado. Y veo que la gente también está poniendo el hombro. Porque si bien es cierto, la obra es, este, mano no calificada, y el pueblo lo está asumiendo. Vemos el avance, vemos, este, vemos la obra que la gente está quedando muy contento. Le agradezco la presencia del alcalde. Si bien es cierto, ahorita, este, mira, tenemos, este, dos semanas de que está trabajando recién, este, el maestro de obra y el avance veo que es bien, bien regular. Ya estamos ya casi a la culminación de lo que es la parte de arriba y nomás está en equipo a la parte de abajo. Bueno, ya me siento bien satisfecho. Como dice, una pro, una progresa, una promesa más cumplida acá en el centro poblado. Estamos ahora muy contentos porque estábamos esperando esta parte que yo, a mi edad, un poquito siento la rodilla para caminar, tenemos que colocar unas tablitas para pasar a nuestro sitio, para ser completo es algo, ¿no? Así es. Y ahora sí me quedo contento, ya sé, tal vez que ya colocó, hoy día ha colocado con fecha 24, este, los tubos, ¿no? Ajá. Y como digo, pues, ahora sí me quedo muy satisfecho, contento por esta obra. Yo diría, me agradezco bastante por su promesa, que está cumpliendo con su promesa. Bueno, el señor alcalde se comprometió en hacernos el tendido de la red principal, pero en este momento me está sorprendiendo del señor alcalde que hay una buena noticia que me va a apoyar con las conexiones domiciliarias en presencia de la señorita ingeniera Miriam, gerenta de obras, lo cual no tenemos ni palabras como poder agradecer al señor alcalde por esta sorpresa. Nosotros, al menos el que le habla, como representante del centro poblado, agradezco infinitamente al señor alcalde, a las autoridades del municipio que nos están dando este apoyo. Le agradecemos a nombre del centro poblado. Estimados amigos, seguimos hoy supervisando obras como lo hacemos todas las semanas. Hemos estado en Santa Rosa Alta, donde se están haciendo conexiones domiciliarias para más de 140 familias y tendrán agua las 24 horas al día en las próximas semanas. Luego hemos ido a Unanue, que fue un compromiso que asumimos en una de las audiencias públicas de instalar agua a todo Unanue. Así que estamos ahí, hemos estado supervisando esta obra, donde se están colocando los tubos y estamos haciendo lo posible para que en coordinación con los ciudadanos se puedan instalar las conexiones domiciliarias. Ahora estamos aquí en Cochahuasí, que es un proyecto también bastante ambicioso de alcantarillado, que es en una primera etapa, tenemos que seguir invirtiendo a futuro, pero se está avanzando en estos proyectos que considero importantes, agua potable y alcantarillado, que es una de las prioridades de nuestro gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.